¡Vamos a visitar un momento más el nuevo puerto de Veracruz que se está construyendo! ¿Y para qué es este proyecto? Para permitir tener mayor capacidad tanto para recibir buques, para recibir mercancías como para poder exportarlas. Aquí podemos ver varios barcos que están esperando tener oportunidad de llegar a muelle. Están en espera ante la capacidad ya saturada de la Gran Puerto de Veracruz. Todos estos barcos no pueden acercarse a muelle y descargar sus mercancías porque todavía no hay espacio. Con el nuevo puerto llegarán barcos mucho más rápidos, más cargas, más mercancías. Va a pasar de 27 millones de toneladas al año a 90 millones. Esto va a detonar la economía de todas las zonas. Este es el actual puerto de Veracruz. Y ahora vamos llegando a donde viene. Se está construyendo el nuevo puerto de Veracruz. Este puerto, el nuevo puerto de Veracruz, lo va a hacer el tercero más grande de América Latina. ¿Se puede ver? Esto que estamos viendo aquí es esta parte que está en el mapa. Esta es collera. Y todo esto se va a convertir en áreas de carga. Se va a multiplicar por cuatro la capacidad de manejo de carga del nuevo puerto de Veracruz. Ahí se ve la dimensión de lo que es el anterior puerto de Veracruz que sigue operando y seguirá operando. Y con la ampliación que tendrá de esta nueva puerto de Veracruz. ¡Suscríbete al canal!